Guayaquil no para. La perla del Pacífico no solo es sinónimo de libertad y progreso, sino también de innovación. Es una ciudad vanguardista, una ciudad de la nueva era. Uno de sus nuevos atractivos es la aerovía, sistema aerosuspendido que desde las alturas nos invita a recorrer la ciudad. La estación principal está ubicada en la avenida Quito y 9 de octubre, junto a la Casa de la Cultura Ecuatoriana, y a pocos pasos del Parque Centenario, donde encontramos la columna de los próceres del 9 de octubre. En el transcurso del primer recorrido observamos una vista panorámica de Guayaquil, empezando con la avenida Quito, una de las arterias viales más importantes del centro de la ciudad, además de las cúpulas de la Iglesia San Agustín y el Parque Huancavilca, construido hace pocos años. Así, en cuatro minutos, llegamos hasta la Parada Julián Coronel. Siguiendo el recorrido, Guayaquil desde el aire nos invita a la Ruta de la Eternidad, en el Cementerio General. Este lugar fue declarado Patrimonio Cultural del Ecuador desde el año 2003. Desde las alturas vemos varios atractivos turísticos de Guayaquil. El imponente monumento al Sagrado Corazón de Jesús, ubicado en la cima del Cerro del Carmen, inaugurado en 1973, y el cual se mantiene observante de la transformación de la ciudad. Además, vemos la fachada de uno de los colegios emblemáticos de la ciudad, el San José Lasalle, una institución patrimonial. Así, llegamos hasta una parada técnica, donde se le da mantenimiento a las 154 cabinas que tiene este sistema aerosuspendido. Y continuando con el recorrido, encontramos el Hospital Luis Bernaza, el cual abrió sus puertas en 1564. Mientras, quien se mantiene como guía y en vigilia, desde la cima del Cerro Santa Ana y a orillas del río Guayas, es el Faro de Guayaquil. Así, pasaron cinco minutos más y llegamos a la estación Cuatro Mosqueteros, que está ubicada frente al malecón Simón Bolívar. La Perla del Pacífico, es modernismo. Y unos metros más adelante, ya rumbo a Durán, vemos el perfil del Gran Guayaquil. Donde destaca el malecón Simón Bolívar, uno de los proyectos urbanísticos más exitosos de América, y entre sus atractivos está La Perla, Honoria, un mirador de 57 metros de altura. Y Puerto Santana, uno de los atractivos de entretenimiento y ocio, donde encontramos museos, restaurantes y donde destaca el The Point, el edificio más alto del Ecuador. En este punto del recorrido, estamos sobre el imponente y majestuoso río Guayas. Son diez minutos más hasta llegar a la estación Durán, donde usted podrá quedarse o hacer el recorrido de regreso a Guayaquil, para disfrutar de sus atractivos. Porque la aerovía no es solo un transporte, sino una ruta turística.